Victoria Rufo, insoportable, hace valer su calidad de primera dama en Televisa. Demos gracias que anda de promoción. Luego de un rato de estar alejada de los foros, Victoria Rufo, quien tuvo una destacada trayectoria en las telenovelas en la década de los 80, está de regreso, pero en el género de la comedia, aunque sus poses de diva están tan elevadas como el mismo dólar. Su historial de éxitos en la pantalla chica haciendo drama es grande. Sin embargo, las nuevas generaciones solo la recuerdan por los noticieros, que la relacionan haber estado casada con Eugenio Derbez. Ahora es la primera dama del estado de Hidalgo, pues se casó con el priista Omar Fayad. No obstante, ella no quiere saber nada de la política, pues no quiso hacerse cargo del div de Hidalgo. Al andar de recorrido por los programas de Televisa para promocionar su regreso a la telenovela Cita Ciegas, ésta abandonó en plena transmisión el programa Hoy, pues la querían hacer cantar en un concurso que hacen los conductores e invitados para entretener al público. Cita Ciegas es una comedia, género muy diferente a los que ha protagonizado Victoria Rufo, pues en la pantalla chica fue más reconocida por su forma de llorar que por su belleza, pues no fue muy agraciada ya de mayorcita. Durante la emisión, Victoria les había aclarado que ella no cantaría, pues no le gusta y no quería hacerlo. La producción sabía de eso y había estado de acuerdo con la actriz. Ella estuvo participando en diferentes dinámicas del programa, e incluso no se mostró de buen humor, pues cada que podía insultaba a Omar Fierro, con quien hace pareja en la telenovela que saldrá al aire próximamente. En un corte comercial, personal de la producción se acercó a la actriz que recién cumplió 42 años de trayectoria en Televisa y le entregó un micrófono, pues venía el concurso de la cantada. Al ver que le entregaron ese micrófono, la actriz sintió que no la estaban respetando, por lo que decidió marcharse del foro. Así, sin avisar, simplemente se regresó al camerino, tomó su bolso y salió. En el camino le marcó a su chofer para que alistara el auto y se alejó de Televisa San Ángel. Entre los conductores hicieron bromas sobre la abrupta salida de Rufo, diciendo que había ido a comprar cigarros o que le hizo daño la concha que se comió o que faltó presupuesto para retenerla. Nadie del programa hoy hizo oficial comentario alguno del fuchi que les hizo Victoria. Tampoco la actriz ha emitido comunicado ni la oficina del productor de citas ciegas, Pedro Ortiz de Pinedo. Prefieren que quede así en el silencio, pues fueron muy pocos quienes se dieron cuenta que ya no estaba en el programa Victoria Rufo. Rufo, aunque es la primera dama de Hidalgo, pues está casada con el gobernador priista Omar Fallaz, ella quiere hacerse a un lado de la política, pues la situación entre las primeras damas está muy candente, ya que al terminar el mandato de sus maridos, éstas quedan muy quemadas. Así que por su seguridad, se alejan de la entidad que gobierna su marido y ella justifica ingresos con su trabajo para luego no ser cuestionada. Recién la actriz explicó que el mundo de su esposo es muy difícil y peligroso, lo cual no le gusta y ella no seguiría sus pasos. Explicó que busca no contaminar sus trabajos y aunque sí platican algunas cosas, los fines de semana que están juntos, ya sea que éste esté en la Ciudad de México o ella de viaje a Hidalgo, solo platican de los hijos y muy poco de sus labores cotidianas. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!